Bueno, como siempre, decano de los periodistas, el señor José Luis Yahweh, que estamos encantados, que siempre es solidario con esta causa y que hoy, bueno, pues también van a decir unas palabras, ¿no? Bueno, aquí estamos con el delegado del gobierno de la Junta Andalucía, la mano derecha de Susana Díaz en Málaga y provincia, que es un gran amigo viejo de hace mucho tiempo. José Luis, ¿qué nos va a decir? Bueno, primero encantado de poder compartir esta velada aquí en Marbella, en San Pedro de Alcántara, y evidentemente por una causa tan importante como la de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo creo que todos debemos contribuir porque en cualquier momento a cualquiera nos puede hacer falta y creo que hacen una gran labor de ayudar a muchas familias que pueden tener este problema, de animar y consolidar también todo lo que supone la recuperación, la investigación, que es clave para los nuevos tratamientos, y creo también de alguna manera animar a aquella gente que puede caer en la enfermedad sabiendo que hay salidas, sabiendo que, bueno, pues cada día la sanidad va más allá y por tanto se encuentran soluciones, ¿no? Yo creo que a todo esto, humildemente, lo que podamos colaborar debemos hacerlo y a eso se debe hoy mi presencia aquí para acompañar en este gran acto de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir a Marbella y por unirte a un acontecimiento como es cada año la gala que vamos a ver si conseguimos que de verdad sea después o al mismo tiempo que Mónaco celebra su Fiesta de la Rosa, tener una fiesta en Marbella de ese nivel mundial. Pues nada, pues encantado. Venga, gracias. Es muy importante.